Así fue el descarrilamiento del tren en Santiago de Compostela. Este vídeo, colgado en YouTube y del que no se ha podido contrastar su origen, recoge solo 10 segundos en los que se ve la aproximación del tren a gran velocidad y el impacto en la curva. Algunos medios de comunicación apuntan a que las imágenes fueron grabadas por una cámara de seguridad de las vías del tren, aunque fuentes de Adif no han confirmado que la grabación proceda de alguna de sus cámaras. No obstante, el vídeo es real, no es un montaje, aseguraron las mismas fuentes AF. Agregaron que este tipo de grabaciones se entregan a la policía y a los jueces y no a otras instancias e indicaron que la institución llevará a cabo una investigación.